Prometiste a amar, a quien fiel te decía, adorarte María, pretendió el corazón, tú la dueña serás de mi fiel corazón, y en el alma mía grabada quedó. Déjate de mi ante, mi amor ardiente, venga y te cante. María, oye en un instante, porque en tus brazos quiero morir. Déjate de mi ante con tu mirada, linda sirena. Te adoro, bellazo, sena, y por vos quieras te seguiré. Y haré yo sin tu amor, sin poderte olvidar, mejor quiero morir, que dejarte de amar. Tú la dueña serás de mi fiel corazón, y en el alma mía grabada quedó. Déjate a tus altares, mi mira rota, venga y coloque. Déjate que da timbo, que quiera tus plantas, quiere morir. Mírate que sufro mucho, que ya no puedo, que ya hay bastante. María, oye en un instante, porque en tus brazos quiero morir.